Ahora en este minuto ¿A quién me trajiste ahora? ¿A la abeja reina? Efectivamente, traje a la presidenta de la agrupación de apicultores De la zona norte de Apinor La señora Moraima Vargas Recientemente elegida presidenta Anda ¿Viene con discurso y todo? Por supuesto, viene preparada Anda la cosa Señora Moraima, primero que todo Felicidades por este nuevo cargo De ser la presidenta de Apinor Primero, ¿cómo recibe Este puesto? Las primeras palabras De la nueva presidenta de Apinor Ay, gracias Mira, primero lo recibo así Con mucha emoción Inesperado Porque no lo esperaba realmente Y emocionada porque Con muchas ganas de decir Muchas cosas para avanzar en la apicultura Para tener nuestro Nuestras cosas que necesitamos Básicas para que Tengamos todos los recursos a mano Para poder ¿Cómo? No, no, denle nada más Esa es la abeja maya que nosotros tenemos acá en el estudio Y que te ven cuando ahí la abeja maya se tira aún y se desmaya Ok Como les decía Tratando de De hacer cosas nuevas Para surgir Para avanzar en el grupo Para tener todo más a mano Para nuestras abejitas Que las amo con todo mi corazón Para que ellas puedan No sé, pues tener Por ejemplo Nuestra propia cera No traerla de otro lugar Porque esto implica tener infecciones que vienen dentro de la cera Traerlas a nuestras abejas Entonces nosotros estamos tratando en Lampa Ahora también tenemos la nueva ordenanza Que también nos va a ayudar mucho Tratando de tener este recurso De una sala de cosecha Una sala de trabajo Como bien dice Moraima Hay muchos apicultores que traen sus productos Bases Desde otras comunas Y uno no sabe Cómo vienen De la forma Si vienen inocuos En cuanto a enfermedades Y ahí es donde entra la ordenanza Exactamente Moraima, me piden que si puede hablar un poquito más cerca del micrófono Ahí sí Es que yo hablo muy bajito Ahí está Ya, ahora sí Sí Ya Repitamos esto No Tranquila Pero ¿Cómo se viene para el tema? Ahora tomando este nuevo puesto Acá en Apinor Y especialmente en la provincia de De Lampa De Lampa Y O sea, en la comuna de Lampa Y especialmente en la provincia de Tecabuco Sabiendo que tenemos una escasez hídrica Muy importante Exactamente Lampa, colina Y el que la más está sufriendo es Tiltil Correcto Sí Está complicada la cosa Pero estamos haciendo todo lo que se puede Con los recursos que tenemos Cuidando mucho El agüita Tratando de tener riego por goteo Para no Para no perder nada Así que la idea es que todos podamos implementar también ese sistema Para poder aprovechar de mejor manera el agüita Y las abejas son las beneficiadas principalmente Porque si no hay suficiente agua No hay floración Entonces ellas no tienen comida Entonces es muy muy importante tener este recurso ahí Para ellas Y lo otro es que Ellas también necesitan comida Y si nosotros no tenemos el agüita Este año por lo menos llovió más Así que eso nos benefició bastante Ellas están felices Se siente la diferencia Están muy muy trabajólicas Ah ya ya Las notas Sí Sí se sienten distintas Uno se levanta Antes que ya aparezca el sol Y ellas están caminando Buscando Que encontrar Ya Y tomando agüita Hay que ponerles agüita fresca Todos los días Así que los que están escuchando en la radio Por ahí Tienen que tener por ahí Fuentecitas con agua Ponerle unas piedritas O ramitas Para que ellas no se ahoguen Donde van a tomar En unas fuentecitas pequeñas Cosa que si ellas pasan por ahí Tengan donde tomar agua En el camino Porque están muy muy cansadas A veces llegan Y se mueren en el camino Porque no tienen agua Así que es muy importante Tener este recurso cerca de ellas De hecho como bien dice Moraima Lo mencionamos la semana pasada Esta es la época de piscina Temporada del sol Y todo el tema Y uno ve muchas abejas ahogadas En piscina Porque como bien dice Vienen con el polen Con sed Bajan a tomar Y es tanto el peso que tienen Que no tienen donde afirmarse Y se ahogan Por lo tanto es primordial Tenerle como bien dice Moraima Fuentecitas Ideal con piedras Arras el agua Que ellas tomen Pero no caigan Y así puedan seguir su vuelo Y terminar con su proceso Que tengan una base Exacto Que tengan donde afirmarse Ah ok O sea Llevándolo ya a la gráfica Que pongan sus patitas Ahí Sí Tomen agua Y tomen el mismo impulso Exactamente Porque cuando están en por ejemplo En una piscina Toman agua al medio Y no tienen en que apoyarse Para entonces se ahogan Y quedan con polen ahí Sí exactamente Ahí quedan Pobrecitas tiradas Y bueno Y ahí la gente la saca O comúnmente cuando Están uno las tira para afuera Y primero lo que hace Es matarla Claro Si desgraciadamente Es así No hay una No hay una cultura Aparte de respetarla Porque o es avispa O es chaqueta amarilla Claro Es más desconocimiento Exacto Porque por ejemplo La abeja es la que se cuida Pero la chaqueta amarilla Es mala O sea Es carnívora Se come a la abeja De hecho Ah se la come Sí es carnívora Ya Por lo tanto Ese es el que hay que eliminar Pero son tan similares Que uno ve algo que vuela Medio amarillo Naranjo Y lo matan Ah ok Porque tienen una morfología muy similar Ah ya Pero amarillo naranjo O amarillo negro O sea La abeja es Negro con naranjo Ya Y más pequeña La chaqueta amarilla es negro con amarillo Pero es más larga Ah ya ya Es como un poco más grande Ya ok Tiene las patas más largas también Bueno uno ya las sabe diferenciar Pero todo el mundo no sabe Hay que mirar esos pequeños detalles Y la otra ya es la avispa Que todos conocemos Claro Que esa es la que muerde y saca Sacavidad La chaqueta amarilla es la que se come a la Ah Claro Y esa es la chaqueta amarilla que se come a la vez Sí Oye y Apinor va a estar este jueves en Acaproar Por supuesto También Ah ya Lo que tenemos acá Que los grupos agrícolas son Todos como mencionábamos anterior Son multirubros Ya Es decir el que tiene hortalizas también tiene miel El que tiene miel también tiene productos gourmet También hace repostería Entonces si se van combinando Por lo tanto hay gente que va a estar en el seminario Ya Que son apicultores que también tienen Su puesto en Acaproar Porque también producen para ese grupo Ah ok Semestre O sea Usted mora y me la vamos a ver el día Jueve para acá Sí de todas maneras Igual es su fuerte O sea Miel Pero cuál sería ya su fuerte Sí Mira ahora yo La miel Y como te digo amo la miel Por eso estoy con mis abejitas Más que todo porque me gusta mucho la miel Y después ya no encontraba miel de verdad Porque está muy adulterada Entonces dije yo Algún día voy a tener mis abejitas Y voy a tener mi propia miel Pero fue un sueño así como a largo plazo Y de repente me encuentro con un bono que me dan ahí en el Prodesal En el Prodesal Para iniciar mi apicultura Ya Yo me vi así como muy asustada Así porque dije Todavía no sé nada ¿Qué voy a hacer? O sea Tome Ahí está Hágalo Sí Tome Aquí están las abejas Es algo vivo Yo dije Uy que nervios Porque yo no sé nada Yo quiero saber primero Me dijeron No es ahora Entonces aprendí en el camino Con ensayo y error Y también cometí muchos errores Pero estoy tratando de enmendarlos Y aprendiendo más Tenemos también programas de línea Que nos enseña un profesor Nos va a ver al campo Y nos ayuda en ese sentido Y mi mamá tenía este sueño De sus abejitas Y para mí fue emocionante poder hacerlo Y ella no está Pero yo lo estoy haciendo por ella Y amo a mis abejas Mucho, mucho, mucho Y espero que todo el mundo Las respete Las cuide Nos ayude Ahora tenemos el seminario Donde vamos a aprender Muchas cosas nuevas Y vamos a poder enseñarle A la gente que no sabe Están todos, todos Cordialmente invitados Ya sean apicultores o no O sean agricultores o no Todos necesitamos saber Y aprender de las abejas Porque ellas son la vida La base para nuestra vida Aunque no lo veamos así muchas veces Pero así es Ellas nos polinizan Toda la comida que nosotros comemos Del campo Así que son muy, muy importantes O sea, aquí veo Primero que se emociona Porque es algo heredable El amor De su madre Ahora Bien usted El amor a las abejas Continuar con el proceso Ahora mismo Presidenta de Apinor Que es algo igual importante Dentro del gremio Entonces Estamos haciendo mucho trabajo Para seguir avanzando Para seguir avanzando Y aparte de las abejas Yo trato de hacer Y estoy haciendo muchas cosas Con miel Todo miel Todo miel Granola con miel Galletas con miel Queque con miel Pan con miel O sea, etcétera Todo lo que venga Pero con miel Todo con miel Todo con miel Para que sea más sanito Más rico Que rico En verdad Que rico En verdad En verdad Me llega cuando El tema es heredable Porque algunos piensan Bueno, esto nació ahora Es como por moda Como que sea por moda Yo me imagino Que tú lo has vivido Que te llega un boom De algo Así como El boom No sé Ejemplo Del tomate cherry Y todos tentando Tomate cherry Ahora ya se acabó Pero como tú bien dices Lo bueno y lo bonito De esto Es que son rubros heredables Exacto Tenemos también Una población Que lamentablemente En el rubro Se está envejeciendo Quiere decir Que no tenemos Tanto recambio Por lo tanto Ver que tenemos Nuevas generaciones Karim que la chica Que nos acompañaba En el bloque anterior Es súper joven Y tiene muchas ganas Por lo tanto Esa gente Hay que reencantarla Y mostrarle Lo que se puede hacer En el campo Y viene con la modernización O sea A mismo Karim Dijo yo hablo con El tema Va por el tema Gourmet Exactamente O sea Su mamá ¿Lo habría visto Como tema de gourmet? O vio solamente Como la miel Y la miel a secas Yo creo que mi mamá Lo vio como solo la miel Y por los atributos Que la miel tiene Porque yo Cuando era niña Ella sacaba miel De los panales Que había en los árboles Nosotros vivíamos En el campo Y yo me sentaba Lejos de ahí Y mi mamá Hacía humo Y yo me sentaba lejos Y ella sacaba miel Y me traía Y comía yo ahí Mismo Del mismo panal Claro Entonces para mí Eso me quedó muy marcado Y después ella quiso Tener sus abajitas Pero hubo un problema Y no alcanzó Antes de irse de este mundo Por eso yo Me emociono mucho Para poder hacer Lo que ella no pudo hacer Y ahora está Está usted Llevando Y yo insisto Llevando la asociación Porque es de la zona norte Es de la zona Correcto Y Apinor Y Apicola Como que nos sincronizamos Todo para sacar Todo el tema De la abeja Y Apicultura Exactamente Y todo en conjunto Y todo por el mismo norte Y al final Ahora llevándolo todo Y bueno También lindas fechas Que aparecen Y entonces Se alinearon los planetas Se alinearon los planetas Y dejaron todo O sea El año 2022 Fue el año de la abeja Exactamente Fue el año Apicola Fue el año Apicola Y eso Eso es lo Lo más Feliz Yo creo Que tienen que tener ahí Con el sentimiento Respecto al Al tema De la abeja En sí Sí Así que Ahí vamos caminando Magda Moraima Un gustazo Muchas gracias Muchas gracias Saludos Y reitero La invitación A todos al seminario Al seminario Es el próximo miércoles 26 El próximo No, pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Ya estamos en la puerta En el teatro Y sí Vamos a tener rico desayuno Para esperarlo Después un cafecito Y después un cóctel Así que Va a estar muy entretenido Muy ameno Muy rico Como para compartir Y el día jueves Tenemos El aniversario Número 5 De Acapro De Acapro El 3 más 2 Ahí en la plaza de Asma Exactamente Entonces esta semana Nos vestimos de Amarillo y Negro Vamos a estar El seminario Apícola El día 26 de octubre A partir de las 8.30 Y el día 27 de octubre A partir de las 10 de la mañana Oh Muchís Oh Una muestra pequeña Para Con mucho cariño Para un tecito después Muchas gracias ¿Este de qué son? Son Miel A base de miel Claro Miel Y avena Y frutos secos Oye Justo yo no No traje La que te soa Ahí ya En verdad Justo no traje La que te soa Así que En verdad Muchísimas gracias De nada Gracias a ustedes Por invitarme Un gusto de estar acá Y emocionada Con las cosas que vienen Así que Con muchas ganas Trabajando Y aquí Para salir adelante Con todo Vamos con las abejas Eso Vamos con las abejas Esto y mucho más 26 En el centro cultural 27 En la plaza de armas De lampa Vamos con las abejas Vamos a una pausa Musical acá En mañana para todos y todos Y ya volvemos acá En la 94.9